¿Qué nos espera en el nuevo episodio de Perla Negra? En primer lugar, no olvides darle me gusta a nuestro video. Las palabras de Kinen sobre el asunto financiero realmente sorprenderán a todos. Kinen se entera de lo que hizo Ebru y le pide cuentas al enterarse de que su enfermedad es fatal. Hermic experimenta una gran devastación. Haber experimentado el amor por primera vez en su vida, estar en los últimos momentos de su vida y estar separada de Kinen, su familia y sus sueños, destroza a Hermic. Ella solo tiene un deseo, reencontrarse con el hombre que ama, aunque sea en sus últimos días. Kinen se entera de que Ebru fue quien desconectó a Hermic y la hace responsable. Ebru está completamente acorralada, pero no tiene intención de rendirse fácilmente. No tiene más remedio que utilizar la memoria flas que contiene las imágenes de los besos de A.L. y Kinen, que es su única carta de triunfo. Las sospechas de Bural sobre A.L. aumentan con cada paso y comienza a estar casi seguro de que A.L. está haciendo algo a sus espaldas, mientras A.L. continúa desempeñando el papel de una esposa feliz y leal. También continúa su investigación con H.A.L. para descubrir el destino de Nas. Bural accede a los registros telefónicos de A.L. Bural tiene acceso a todas las conversaciones de A.L. con Kinen y A.L. Cuando está seguro de que A.L. se ha puesto en contacto con A.L., hace un movimiento sin perder tiempo. A.L. y H.A.L. han obtenido pruebas importantes sobre Nas. Las conversaciones sospechosas de Bural y Kinen en la oficina están registradas en el error que colocaron. Mientras el dúo se prepara para un movimiento importante, se encuentran con una sorpresa que nunca esperaron. Nuestro video de Perla Negra terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.